¡Arrioto! ¡Arrioto! Me quemaron la hielo en el cerró Pero a mí me sorpesarán para atrás Y mi padre se me está muriendo Siempre quiere tocar un romazo Pero ya no nací a mi viejo ¡Viva México, Arrioto! Y mi padre se me está muriendo Y mi padre se me está muriendo Y mi padre se me está muriendo Pero también es un ramboneso Y mi padre nunca lo he hecho ni el trañón Y solamente es un pobre ranchero Que hace el prado desallega por años Y mi padre se me llama veneno Y el hielo no es el que traigo en la sangre Por mirar a mi padre sufriendo Se llama la bonequita rabia, señor CD De todas las piernas puntos de las pistas ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos!